Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, qué hermoso día el día de hoy, sábado. Sábado 24 de diciembre, víspera del nacimiento del Verbo de Dios. Sábado dedicado a María Santísima. Qué alegría, qué júbilo, qué entusiasmo. La Virgen está en cincha, la Virgen está a punto de dar a luz. Dar a luz, dar a luz a la luz. Me encanta este concepto que la humanidad ha sugerido, que la humanidad aplica a la mujer que trae una criaturita al mundo. Dar a luz. Dar a luz, alumbramiento, la luz, el misterio de la vida. Por eso debemos pedir permanentemente al Padre que perdone a los avoltistas. a los avoltistas, que apagan la luz. Apagan la luz. Hermanos y hermanas, la verdad es que no hay, no hay, no hay absolutamente ninguna razón para aniquilar a un ser humano. No importa la forma en que ese ser humano se haya gestado, una violación, que ese ser humano tenga problemas congénitos en el vientre de su mamá y que eso va a afectar toda su existencia, no importa. Si a ese ser humano, cuando nace así, con muchos problemas, cuando esté grande se le pregunta, ¿tú deseas que te matemos? ¿Por qué me van a matar? Tengo estos defectos corpóreos, pero disfruto la vida. Dar a luz. Dar a luz, alumbramiento. Entonces, fijémonos, hermanos y hermanas, los conceptos son importantes. Dar a luz. Y estamos llamados y llamadas, hermanos y hermanas, a la iluminación. Hacer siempre luz. Dar a luz. Alumbramiento. Y estamos llamados a ser siempre luz. Y estamos llamados a ser siempre luz. Siempre luz. El pecado hace que perdamos la iluminación. Pero estamos llamados en consonancia, en consonancia, en sintonía con el concepto que la humanidad aplica a ese momento sublime. De que la criatura, cuando la criatura sale del seno materno, es un momento de luz. Ha nacido un ser llamado a iluminación, pero el pecado entorpece todo e impide que vivamos siempre en la luz. Si la Virgen está encinta y va a dar a luz a la luz. Va a dar a luz, a la luz del mundo. Esa es la luz del mundo. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Alegrémonos en el día de hoy, sábado, día hermosísimo. Los sábados lo consagramos a María Santísima. La gran protagonista de este evento salvífico está embarazada, ya a punto de dar a luz. Mañana da a luz, a la luz del mundo. Alegrémonos con ella, acción de gracia, el éxtasis de la alabanza, el agradecimiento, la alegría. Y vivir siempre en la iluminación, vivir siempre como hombres despiertos, mujeres despiertas, que saben quiénes son, que están en sintonía, en conexión con su esencia. Conexión con su esencia. El gran grito de la espiritualidad hoy y siempre ha sido, es la conexión con la esencia. Conéctate con tu esencia. Conéctate con tu esencia para que seas feliz, para que seas pleno. Tu esencia es que eres hijo de Dios, hija de Dios. Bien, hermanos, hermanas, hermoso día hoy, sábado, 24 de diciembre. Nada de detracción, cuidado con comilona, embriaguez, sexualidad desenfrenada, baile indecente. Los hijos de Dios, ni pensar en eso, ¿verdad? No, no. Hoy es un día de alegría, de recogimiento, de acción de gracias, de bendición al Padre Eterno, pero nada de distracción mundana que impida la conexión. Nada de distracción mundana que impida la conexión. Y vivir el acontecimiento, la encarnación de Aquel que nos ilumina. Ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Así oró Jesús. Ha llegado la hora, ya hemos comentado nosotros, que llegue la hora de la iluminación, que llegue la hora del despertar, que llegue la hora en la cual el ser humano, tú, hombre, tú, mujer, despliegue todas tus potencialidades. Que la fe llegue a su grado máximo, que la esperanza llegue a su grado máximo, que el amor llegue a su grado máximo, la humildad, la alegría, la paz. Que llegue la hora de la iluminación. Glorifica a tu Hijo, que el Padre nos glorifique a nosotros con esa hora para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Que sólo los santos y santas glorifican verdaderamente a Dios, reproduciendo a su Hijo. Sólo los santos y santas cumplen el deseo de Dios. Romanos 8.29 Dios Padre nos ha elegido y nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el deseo del Padre. Siendo santos glorificamos al Padre y el Padre se glorifica a nosotros. Bendito sea Dios. Bien, hermanos y hermanas, conectados todos y todas, conectados en este hermoso día, conectados a lo esencial, conectados al acontecimiento de la encarnación del Verbo de Dios, conectado con María Santísima, revistámonos de los sentimientos de María, recogimiento, paz, acción de gracia. Ella da a luz, a la luz del mundo. Que ella interceda y acelere la hora para que brote definitivamente en nosotros la luz, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, en este hermosísimo día sábado, vísperas del nacimiento del Redentor, sumerjámonos y en la presencia del tres veces santo, sumerjámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha y en el silencio que obedece. El silencio de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidamos a la Virgen Madre que interceda para que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. Pidamos a María Santísima que interceda para que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. Pidamos a María Santísima que interceda para que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, v Filipísti Santo, ven por medio de la luz. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, Ven por medio de la vida. Amén. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los signos de los señores. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.